Salió Mario Bracamontes En el estado de Texas, al cruzar lo detectaron Por el radiotransmisor, a él le notificaron Que regresara a su tierra, porque iban a derribarlo Mario era muy decidido, allí se los demostró Al escuchar el aviso, su motor aceleró No volvieron a mirarlo, en las nubes se perdió Otro día por la mañana, su cargamento entregó Veinte millones en oro, fue lo que Mario cobró Y a Reinos, a Tamaulipas, muy tranquilo regresó Ahora vive en Sinaloa, tiene un bronco nuevecito Se pasea por Culiacán, y por todos sus pueblitos Trae siempre una metralleta, por si sale algún maldito Vuela y vuela palomita, y canta con alegría Que hombres como Bracamontes, no nacen todos los días Y los que pueden lograrse, saben jugarse la vida Que hombres como Bracamontes, no nacen todos los días Que hombres como Brasile